El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que las calles de la ciudad industrial ya estaban destruidas desde antes de su gestión y que solo una de las cuatro etapas es municipal. Debido a que ayer miembros de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán se amenazaron con no pagar el predial ante los malos servicios públicos y de seguridad que hay en Ciudad Industrial, el presidente de Morelia resaltó que el área, en su mayoría, no entra en la jurisdicción municipal. Sobre la queja de las calles destrozadas, indicó el municipio que así estaban desde que antes él llegara a la presidencia. Aunque está consciente de la responsabilidad que tiene el municipio con los ciudadanos, dijo que hace falta conciliación porque no hay dinero para arreglar las calles en general. Por eso, dialogará con la parte estatal y con los industriales para establecer un remedio ante la problemática existente. En cuanto a la propuesta que presentó en campaña en materia de desarrollo económico, concretamente el proyecto para construir un segundo parque industrial en la capital del estado, señaló que está avanzado y sin decir nada más, finalizó la entrevista que duró apenas un minuto. Carla Yala, respuesta. Carla Yala, respuesta. ¡Gracias!